qué afirmación hay en estos momentos para los Libra, qué afirmación, bueno Libra vamos a ver, qué afirmación tenéis en estos momentos, y bueno, las mariposas también, un mensaje de energías que podéis necesitar, Libra, la energía de la mariposa Lila, la magia del terciopelo, la matista, un color siempre unido al misterio, a lo desconocido, a lo sobrenatural, te atrae todo lo que es fantástico, lo oculto, no definido, no resuelto, jóvenes que viven en una dimensión fantástica, de adultos, si es tu color, eres poseedor de una gran fantasía, capaz de fascinar a los demás, con encanto, bueno, os ha salido el color de la matista, esa energía posiblemente la que estáis viviendo en estos momentos, que siempre va unido este color también al misterio, a lo desconocido, a lo sobrenatural, y os atrae todo lo que es fantasía, todo lo que está aún por descubrir, lo no definido, sobre todo para los jóvenes, pues también les ayuda este color, la matista también, a vivir en un mundo también de fantasía, pues que también a veces, pues hace desconectar un poco de la realidad, sobre todo si de adultos sois los poseedores de este color, os sale este mensaje también, también os dice que estáis cualificados también con la manera de percibir esa fantasía, todo aquella fantasía, todo aquello que os fascina, pero también, pues, para compartir con los demás, o para vivir vosotros mismos, porque digamos que es como que es el... vivís con ese encanto de compartir, pero a la vez de creer en esa fantasía, como he dicho, que a veces, pues, os hace desconectar un poco también de la realidad, digamos. La afirmación dulce que posiblemente podáis necesitar en estos momentos. Seré dulce como la miel con mis palabras hacia mí mismo, hacia mí misma y hacia los demás. Viviré con dulzura cada acontecimiento de la vida. Bueno, posiblemente la energía también con la que os ayuda también esta afirmación dulce. Seréis dulces con vuestras palabras hacia vosotros mismos, hacia los demás. Viviréis con dulzura sobre todo cada acontecimiento de la vida. Gracias por esta afirmación.